bueno entonces ahí sandra va a escoger toda la ropa la que si va a dejar y la que no la que se va a quedar y la que se va a decir porque este es que es de por gusto imagínate, esta creo que es de mi mamá es de por gusto hay cosas que de por gusto están, si vos querés ahí escoges unas playeras si querés unas playeras ahí, eso es tuya vaya gracias, es como hemos ido a veces a algún lugar y aquí te adoro para tuya va si, deja la sopa, tengo una idea este, vos elegís unas que te gusten y que te queden y la demás, esto te la dejamos en el lamparito va puse las licras y después yo miraba los videos, ve ahí carga la licra las licras y salen los videos ahí la carga la sandra digo yo ah pero vos decías, ajá yo estaba viendo, no te decía nadie no, yo pensé que me iban a comentar, te estás poniendo la ropa de sandra si, y de una vez ahorita voy a sacar este voy a sacar la que ya no me pongo de una vez hay bastante hay bastante 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 saqueban te dices cuenta te vas a quedar sin nada pues ese es el plan, quedarme sin nada jajaja vacía, vacía sin nada si es que hay, es igual solo un café es que vos no te sentís cómoda ajá, pero otras cosas cosas nuevas eso es para el baño no nuevas no nuevas, pero cosas que usas, pero ya cosas que no ajá ahí te dice sandra, afuera todo lo viejo si y y venga todo lo nuevo ajá, mira te voy a enseñar algo eso es para mí vas a arreglar eso es lo que te dice sandra ay si, esta bonita y ya no te quedaba? ella siempre la he atendido mira ay si era mi mejor medio de mi trabajo de antes esa no me la he puesto, solo me la ponía con otra mano y es que es increíble, pero fíjate que si me quedaba ya casi la mayoría de roca me queda floja te queda toda floja si y la pesa pues es la pesa mira, te voy a enseñar algo este es una talla es una talla pequeña que me trajo mi amiga mira ay de veras y para lograr llegar a este tengo que bajar todavía más mira si el que es pequeño te das cuenta pero eso se te va a ver todo no porque es para bañarse no es para andar ahí no porque no es para piscina como dicen que aquí no se usan los trajes de baño no? que no se, no miran siempre que cuando uno va así a unas piscinas que no usa traje de baño no usan como se tiene que bañar uno que se baña con ropa si pues si es que es increíble el otro pero fíjate que yo siento yo miro y miro y no me la pongo y es de por gusto porque te pones la misma o o no se ya casi ya casi voy a dejar nada mas 5 mudas para no caminar ay no que? 5 5 ay no se la van a 5 para repetirla no para repetirla no para repetirla sino que no se y aparte es ni me la pongo mira si ahi todo lo que saco ya esta es la que vas a dejar aquella es la que estas sacando si ahorita te voy a hacer la que voy a dejar estas y este tenia bastante que me la ponia y tenia ropa vieja de hace tiempo que no usaba y no la regalaba la tenia ahí de adorno de recuerdo si habia bastantes si le diste es una a mi tia cuando eras delgada si la estabas bien delgadita la tenia bastante ropa que yo usaba antes y mira es poquito a como tenia antes incluso la gente sabia todo lo que tenia feliz se va a poner la muchacha si ahora te voy a decir solo la que voy a dejar Sandra se esta loqueando jajaja 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 esta molestando 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 esta gente por gusto chica muchacha muchacha ay no esto esta lleno de pelos porque la gata a veces se viene a meter ahí y no saben mal anda y como dejan pelos los gatos si esta si me gusta nadie va una esponja ajajaja esta la voy a dejar esta no esta traigo con la punta vamos a ver esta no esta si una tia la voy a dejar esta si esta no esta no esta no esta no esta no voy a pensarlo bien está no esta no esta no esta no esta no esta no ahí la ves para escoger pero yo creo que ni las compré ni me las puse ajá, esa te iba a decir, hay ropa que no las ha no las has usado me da ganas de ponérmela ¿por qué? porque no esta no esta no esta no esta casi no me la he puesto esta no esta no me la he puesto este hay unos que son colores como que me matan de una vez aquí me la puedes escoger me la puedes escoger ah vaya ahí vamos a ver esta nueva, mira para vos, esta me queda grande voy a ver cómo me queda ay no esta no por si engordaba, dijiste vos es que voy a dejar una cifra se lo ponía para que nada más si porque imagínate se viene una una lluvia fuerte de varios días y no se te seca la ropa y no vas a tener que ponerte bien yo me acuerdo cuando hay personas hay bastantes personas que hacen lo que Sandra está haciendo ¿por qué? sacan su ropa que no se ponen casi y la regalan y hay personas lo que hacen es quemarla ajá queman la ropa esta no por el puesto voy a ir a comprar una paca ajá está bonita ajá pero que es manga larga y por el calor va también aquí hay demasiado calor solo cuando vaya uno a un lugar que sea frío con una licra ajá ahorita que nos vayamos a ir de viaje está bonita con una licra la gente chiquita y esta no me la puse la puse la puse la puse la puse te queda mira para acá bien si está bonita como decís con una licra te queda bonita para que no te piquen los los mosquitos los mosquitos la vas a dejar te gusta si pero igual hay que trabajar este es que lo que pasa que aquí realmente hace mucho calor y aunque sea la ropa esa ropa no es gruesa esa es tela así delgada hace demasiado calor y yo casi solo hay veces que me pongo de mangas o así nada más playeras porque mucho calor la luna la luna la luna y el sol eso es lo que te regalaron allá no cuál fue lo que te regalaron cuando fuiste ah los cuadros eran los cuadros este también hay que estar solo un de más mira hay más grandes es que son bastantes imagínense les pone uno ya ves me agarré más de cinco mira ajá ya viste te arrepentiste te arrepentiste te arrepentiste esa creo que no me la he puesto mira ni esta como tiene todo es que sabes por qué está todo así por la gata ya no se sube la ropa y como ahí donde lo tenés también ahí si se barra el polvo se levanta y cae en la ropa siempre se empolva todo ya casi ya casi esta la tengo hace tiempo mira cuánto tiempo me la he puesto un montón de veces y ocasiones unos cinco años digo yo desde que empecé a trabajar así en canal si cuatro años esta igual la tengo desde que está delgadita así hay una foto con esa hay fotos videos y es que aquí hay unas faltas que también como también va ahí está mira ahí está para escoger viernes entonces y si te diste cuenta que no tengo licras tenés más camisas más blusas que pantalón sí porque los pantalones todos los regaló y las licras también solo blusas tenés solo eso porque igual ya esta no me la pongo por juntos ahí y fíjate que años pasan ahí y pasan y pasan esta sí la voy a dejar mira esta no me la he puesto pero me la pongo un pantalón cuando vayamos para el salvador porque por el sol sí y a ver si está lloviendo también a ver si va a estar lloviendo voy a dejar esto nada más y tengo que recoger las ábaras pero ya ves ya es menos todo lo que sacó se va a ir la camisa roja sí porque no me la pongo y esa camisa recuerdo que les puesto caro les puesto caro ¿cara o cara? es cara ajá es cara eso vale los zapatos también sacaste el otro día ay sí yo le di unos a doña vero también sí para el niño de ella y eso que no grabamos este día que sacamos toda la ropa no no se grabó a mi tía de dentro del pleito chico alá como es este lamparito le di bastante ahí dejen sus comentarios y opinen lo que está haciendo Sandra en su vida ahí opinen verdad porque igual igual pues ni modo verdad siempre verdad dejan los comentarios las personas que nos ven y pues dejen su opinión verdad que opinan de lo que Sandra está haciendo en su vida pues es la decisión de ella verdad entonces yo no le puedo decir nada no le puedo decir nada igual te digo esto por gusto ahí está de adorno y mejor te dejo nada más un poquito y listo porque ocupa el espacio de puro por gusto y nos vemos en el próximo video adiós adiós